Resumen Judicial El próximo lunes, la Corte Suprema de Justicia reanuda actividades en todas sus dependencias. El próximo lunes 7 de enero ya todos los juzgados a nivel nacional que no están de turno iniciarán sus labores, lo mismo que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las demás dependencias jurisdiccionales de este poder del Estado. Este mes, el Poder Judicial tendrá una agenda sumamente apretada por los casos emblemáticos que se conocerán en los tribunales. Iniciamos el próximo lunes 7 de enero con la audiencia de declaración de imputados para el señor Elvin Santos Lozano, en el caso Pandora, a quien se le suspendió la alerta migratoria. El día siguiente, el martes 8 de enero, se desarrollará la audiencia de terminación de la pena para los excomisionados de Conatel, Russell Tomé, Gustavo Lara, Edwin Torres, por los delitos de abuso de autoridad. Para el 10 de enero, se convocó para las partes procesales para la audiencia de terminación de la pena para los involucrados del supuesto asesinato de Berta Cáceres. Los tribunales declararon culpable a siete personas y absolvieron a una. Para el 11 de enero, se desarrollará la audiencia de evacuación de medios probatorios contra Osman Donay Martínez Guevara, solicitado en extradición por la Corte del Distrito Oeste de Virginia, en Estados Unidos. Para el 16 de enero, un juez natural ha convocado a audiencia inicial al vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio César Rivera Callejas, y Sara Medina Galo, en la causa instruida contra estos, en el caso Pacto de Impunidad. El 17 de enero, se desarrollará la audiencia de terminación de la pena para los jóvenes implicados en el supuesto asesinato de Carlos Emilio Collier. Cuatro de los jóvenes fueron declarados culpables del delito de encubrimiento y uno por el delito de homicidio. El 19 de enero, se desarrollará la audiencia de declaración de imputados para los señalados en el caso Arca Abierta, donde se involucran a 21 personas. En esta audiencia, cabe señalar que el juez admitió la presentación voluntaria de los imputados. El próximo lunes, 21 de enero, luego de admitirse toda la prueba presentada, iniciará el juicio oral y público en la querella contra la diputada María Luisa Borjas. Esta iniciará a las 8.30 de la mañana. Asimismo, del 21 de enero al 18 de febrero, los jueces en materia de corrupción han agendado el juicio oral y público contra la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, Mauricio Mora y Saúl Escobar, en el sonado caso Caja Chica de la Dama. Con imágenes de Luis Zelaya para HCH Noticias, Denis Andino. Resumen judicial.